Bueno, nos están asegurando que tenemos imágenes en exclusiva de Rolly Arrojo, que es este presunto candidato fantasma, y lo tenemos saliendo de su primera aparición en corte frente a un juez federal. Compareció para firmar la fianza junto a Jeffrey García, el ex asesor de campaña del demócrata Joe García. Sabina, ¿cómo está ahí con toda la información? Muy buenas tardes. Sentados uno junto al otro se encontraron Jeffrey García y Rolly Arrojo junto con sus abogados. Se declararon no culpables. Su familia en la banca de atrás, aquí dentro de esta corte federal. Señora Rojo, ¿por qué se declaró no culpable? ¿Algún comentario al respecto? No, gracias. El ex asesor del congresista demócrata Joe García, Jeffrey García y Rolly Arrojo, un candidato del presunto partido del TEM, acusados de conspirar en las elecciones del 2010, aparecieron frente al juez Garber, hoy en la corte federal del centro de la ciudad. ¿Qué pasa ahora? Bueno, la próxima audiencia será con el juez que tiene cargo del caso, donde el señor García va a ser procesado durante el proceso del caso. Ambos acusados de delito menor se declararon no culpables con una fianza personal de 100 mil dólares. ¿Y por qué ponen la fianza tan alta? Buena pregunta. Por las normas de la sala federal, con ese juez no es muy alta, porque no requiere poner dinero. Solo es la cantidad que usted oyó, es lo que se tendría que pagar si el acusado se fuga. Una investigación de más de cinco años llevó al FBI a darles cargos formales. ¿Y a las personas que piensan que lo que están acusándolos es de haber puesto un candidato fantasma por el hecho de que Rolly Arrojo estuviera presente? Bueno, el poner un candidato de ese tipo no es ilegal. Se puede hacer, se hace todos los días. El problema es si uno viola las leyes que ponen los límites en las donaciones. Aquí hubo la donación, el límite de la donación, mejor dicho, en esa época eran 2.400 dólares y se dio una cantidad de dinero a la campaña que era en exceso de eso. Por eso violaron la ley. El próximo paso será probar su inocencia frente a la corte. Es una confabulación, o mejor dicho, están acusados de entrar en una confabulación entre ellos dos en conexión con la campaña de él. Podrían recibir hasta un año de cárcel. Correcto. Esa es la sentencia máxima autorizada por ley, porque es un delito menor y no un delito mayor. Y la próxima vez que tendrán que aparecer en corte será frente al juez Martínez. Los documentos públicos estarán en breve. Yo soy Sabina Cobo, regreso con ustedes a Estudios.